Hoy que fui a Camahuíroa y mirando el ancho mar su carita a lo lejos se miraba retosar parecía decirme tata cuando te vas a inspirar por eso mi nieto te digo en mi letra que tú eres el niño que inspira al poeta te canto muy fuerte pa' que oigas mi canto y donde te encuentres ocurre el milagro de que a tus oídos mi nieto Rubén lleguen las palabras que tu tata Lupe compone con fe que con tus papitos y tu hermana Sofía esté esto muy bien En octubre diecisiete Sinaloa te vio llegar dos mil diez fue ese año que en mochiste oí llorar parecía decirme tata aquí estoy para cantar por eso mi nieto te digo en mi letra que tú eres el niño que inspira al poeta te canto muy fuerte pa' que oigas mi canto y donde te encuentres ocurre el milagro de que a tus oídos mi nieto Rubén lleguen las palabras que tu tata Lupe compone con fe que con tus papitos y tu hermana Sofía esté esto muy bien que con tus papitos y tu hermana Sofía esté esto muy bien ¡Suscríbete al canal!